Bienvenidos queridos amigos a un video más aquí en su canal de noticias favorito. Día gris para el fútbol, se va una leyenda. Día gris para el fútbol, se va una leyenda. Día gris para el fútbol, se va una leyenda. Se desempeñó como guardameta en equipos de fútbol sala, en segunda división jugando para los clubes de San Miguel, Sagrada Familia, Universidad de Costa Rica y la Unión de Tres Ríos y en el Combinado Sub-20 de Costa Rica. Terminó su carrera en la Liga Profesional de Toronto, Canadá. Descansa en paz. Gracias. Gracias. Gracias.